hola amigos ya llegó aquí la época de empezar a cosechar y vamos a pensar primero cortar todas las ramas pero voy a tratar mejor hacer puros cortes en realidad éstas se cortan solas solo es cuestión de nomás darle un que truene y girarle y ya sale y vamos a empezar a cosecharlas, pero ocupamos algo para echarlas déjenme ir por una bandeja yo creo que nomás le voy a darle un corte sin matarlas todas voy a guardar esta bandeja y aquí la vamos a echar ok, entonces aquí la vamos a empezar a echar, creo que ahora vamos a lavar la verdura y ahora bien fácil miren uno más y le vamos a dar a todo y ahorita les voy a mostrar cómo queda esta ya está bien grandota si, si, si ven esta se va a ocupar el cuchillo como ahí aquí nomás le hacemos así con el cuchillo así y ya sale miren, qué grandotos tienen el color qué bonito color tienen estas niñas vamos a darle un corte y ahorita regresamos bueno aquí hice un corte ya estos son los colores que salieron es como color rojo casi como rosita coral de la amarilla casi no tenemos todavía veo que es color amarillo es blanca es como anaranjada cuando están tiernitas se mira más fuerte el color y esta blanca salió pinta no sé si pueden ver en el centro como tiene otra tonalidad comparación de esta que está toda blanca pero esto fue lo que sacamos y así es como quedaron las matas ahora ya con el corte que le dimos le van a dar oportunidad a estas chicas que crezcan mejor porque estaban muy sombreadas por eso no han crecido bien a comparación de las que tenemos allá llevan mucho mejor voy a tratar de de procurar los colores que no tengo tantos como el amarillo que crezcan más estas que amarillo casi no salieron me dan ganas de que aquí tengo tres colores en realidad me dan ganas de dejar esta solita para que se de mejor tenemos una amarilla también a esta amarilla le vamos a quitar el otro la otra mata para que nos sea la pura amarilla aquí hay varias blancas pero ahí van los demás también tenemos unas amarillas vamos a quitar vamos a quitarle estas vamos a sacrificar esta para que se logren mejor estas dos pero ahí van pueden dar cuenta unas cuantas matas te dan mucha mucha comida yo creo que en dos semanas se va a hacer otro corte igual y vamos a empezar a retirar el bok choy que no se nos logró bien porque se nos vino el calor yo lo planté muy tarde y por eso se alargó y empezó a florecer pero voy a dejar esta para que florezca y agarra la semilla pero así es como está el corte que bonita están estas las que se vean bien grandes tan cara que está en el mercado este y muy fácil crecerla y así de colores no por cierto jamás aquí quedaron ya como daditas sacamos ahí pueden ver 1,2,3,4,5,6 racimos de acelgas 2 blancos 1 pinto naranjado rojo y como rosita color cobre y pues vamos a regalar unas cuantas y las otras puedo hacer para consumo de uno y espero que les haya gustado el video próximamente va a haber más corte de acelga unas 2 semanas aproximadamente si les gustó el video me apoyarán mucho con un like compartiendo y suscribiéndose si gustan que tengan buen día bye